Desperdó Te voy a cambiar el nombre Hacia lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien violecido Hemos de vernos un beso Encerrados en la luz Sé que tu amor te confieso Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Tú eres la gloria El secreto de amor 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 Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames El secreto de amor 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 me ha sentido y no lo siente todo y no lo siente todo y hasta ser el el que tengo de amor y puedo y puedo cambiarme es el nombre pero no cambió la historia se llamen como se llamen ahora me han sido y será gracias chimpancito que se llamen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!